¡Muy buenas yoritas! Hoy tocó un tema de Breaking Benjamin, espero que les guste mucho porque además esta ha sido muy pedida y además la gente se ha cabreado mucho porque ha tardado, igual que tardan todas. En fin, espero que les guste como siempre, saludar a los que me han perdido la canción, saludar a todo el mundo, un besote y nada, nos hemos olvidado del vídeo. Bien, lo primero que hay que decir es que la afinación es más grave que la de Do, así que cuidado porque es bastante más, un tono entero, por lo que esto quedaría como Do, Sol, Re sostenido, La sostenido, Fa y La sostenido. Así que no hagan esta canción ni afinen en este tono si no tienen cuerdas de calibre grueso que aguanten esta afinación, ¿ok? Cuidadito con eso, que después se les rompen las cuerdas y me echan la culpa a mí. Venga, empezamos del 0 al 015, es esto que está aquí, que empezamos con un punteo haciendo anular y meñique, ¿vale? O anular en las dos, como lo prefieran. Y hacemos primera en 10, segunda en 10, quitamos un meñique y hacemos 8 en primera. Después 10 otra vez, ahora 11, 10 y 11, ¿ok? Después 10, 8 debajo, 10 otra vez y al final 11, 10 y esto vuelve a empezar haciéndose tres veces, ¿ok? Como ven le he puesto la distorsión, pero bueno, si no después la quito por si le suena mal, ¿vale? En la tercera vuelta, ojo con lo que pone debajo, en la tercera vuelta la otra guitarra hace esto, pero ojo porque se escucha como si estuviera la guitarra en silencio, rasgueamos al aire sexta, quinta y cuarta y luego vamos subiendo. Vale, se oye algo así. Apuntan y seguimos. Del 015 al 025 empezamos prácticamente igual que antes. Hacemos 10, 10, 8, 10, 11, 10, 11, 10, 8, 10, 11 y 10. Como ven la primera vuelta es exactamente igual. Y ahora la segunda, hacemos 10, 10, 8, 10, 11, 10, 11 y hago que cambiamos. Ahora, tercera cuerda, 10, segunda 10, 11 y 10. Vale, eso sí hacemos la guitarra de arriba, que se parece mucho a la que acabamos de hacer en la primera parte, pero si no hacemos la guitarra que está debajo, que por cierto es bastante más complicada porque es bastante rápido. Al aire, sexta y quinta. Después, 8, 7, al aire, 3 y 2 en sexta. Pero claro, esto es rápido, por lo que tenemos que memorizarlo y hacerlo rápido. Después, al aire, y hacemos lo mismo pero cambia un poquito. 8, 7, al aire, 5, 7. Ok. Acto seguido, al aire. Vale, terminamos al aire. Después, la misma que antes, 8, 7, al aire, 3, 2 y al aire otra vez. Cuidado aquí. 1, al aire, en quinta. 3, al aire, en sexta. 1 y 1, en quinta y luego en cuarta. Y otra vez al aire. Volvemos a empezar, que eso ya no lo sabemos. Otra vez el 8, 7. Y aquí acabamos haciendo 3, 5, 5. Vale, la quinta aquí abajo. La que en la afinación normal sería de 2. Después con el índice en 3. Y acabamos en 8. Lo que pasa es que esto lo hace más rápido. Ok. Vale, bien. Apuntan, eligen la que quieran hacer y seguimos. Ahora, del 0,25 al 0,46 viene esta parte de aquí, que sería al aire. Y tenemos que cubrir con esta para que se calle. ¿Vieron? 1, corto, un 2. 1, 2, tan, tan. 1 más. Y hay que hacer 5 con el armónico. Pero cuidado, porque quien no sepa hacer el armónico, pues que se venga directamente al traste 12. ¿Vale? En cuarta cuerda. Bien. Después seguimos. Y cuidado que la segunda tanda es dos veces. Tan, 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 tan. Después la otra al aire. Y otra vez el 12. ¿Vale? Tan, 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 tan. Que eso es como Terminator, por cierto. Tan, 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 tan. Bueno. Ok. Y después nos vamos a traste 8. 3, 4, 5. La quinta la aguantamos un poquito más. Y después en 10. Y la aguantamos un poquito más también. Volvemos a empezar. Y cuidado porque pone debajo. En la segunda vuelta, aquí hay que hacer 3. ¿Ven en esa línea? Habría que hacerlo de Terminator, pero ojo. Pa, 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 pa. ¿Vale? Pa, 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 pam. Pa, pa, pam. 3. Y luego ya al aire y 5 o al aire y 12, como les expliqué. Apuntamos y seguimos. A través del 46 al 1-7 tiene esto que está aquí, que es un punteo muy sencillo. Lo que pasa es que está en un punto muy alto. ¿Vale? Si esto no les sale, recuerden que bajando de cuerda 5 trastes, de segunda a primera, ¿vale? Lo que aquí sería 18, aquí sería 13. Lo hacemos en primera cuerda por si no les llega, ¿vale? Entonces, 18, 17, 18, 20, y 18 y 17. Un poquito más rápido. Lo hacemos eso 3 veces y luego debajo haríamos 17, 20, 17, 20 en la primera. Y acá vamos en 17 también. ¿Vale? Y todo eso se haría dos veces. Y si en vez de eso queremos hacer la que está debajo, pues sería 5 veces como estábamos haciendo antes en 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora debajo en la quinta. 3, 4, 5. Me refiero la quinta en la posición, ¿vale? Sería en traste 3 de quinta cuerda. Después al aire. Y después el 8. Ok. Eso dos veces también. Elijan la que quieran hacer y seguimos. Ahora del 1-7 al 1-12 hacemos esto que está aquí, que sería bajarnos a traste 15, pero cuidado porque luego el pide el 20, ¿vale? 15 en segunda, 20, 18, 17, 18, y otra vez. 17, 18 y 17, ¿vale? Eso, si elijan la guitarra de arriba. Y si elijan la de abajo, como ven, es algo que ya expliqué. Es el final de la parte ya explicada. O sea, al aire, 8, 7, al aire, 3, 2, al aire, con el 5 y 7, al aire, volvemos a repetir la de antes. Y en vez de este al aire, pues ya pasábamos a 3, 5, 3 y 8. ¿Vale? Esto ya lo vimos antes. Bien. Elijen lo que quieran hacer y seguimos. Ahora, como ven, partes repetidas. La apuntan y seguimos también. Y ya estamos casi casi terminando, ¿vale? Quedan un par de partes. Del 1-1-53 al 2-13 viene esto que está aquí, que como ven, la guitarra de arriba ya la conducen. Y la guitarra de abajo, cuidado porque cambia un poco. Ahora, la guitarra de abajo empieza al aire. 1, 2, 3, 4, 5, nos vamos a 8. 3, 4, 5, y aguantamos. 3, 3, 4, 5, y debajo. O sea, que es prácticamente como antes, pero se han cambiado de lado 2 y 2, ¿vale? Lo que antes empezaba, ahora es el final. Bien. Seguimos. Del 2-13 al 2-44, ojo con esto que además se repite 3 veces. Nos vamos a ir haciendo la guitarra de arriba al 15-14. Yo empezaría con anular, ¿vale? 15 en segunda, 14 en tercera, 13 en segunda, otra vez 14, ahora con veñique 15, 14 otra vez. vean que siempre estamos jugando con 14. 13 en primera, 14 en tercera otra vez, 12 en primera, 14 en tercera, y otra vez. 13, 14, y venimos al 12 y hacemos... Lo subimos a mitad, ¿vale? Y lo hagamos en 13. Vale, pues esto lo haríamos 3 veces. Y si hiciéramos la guitarra que está debajo, haríamos las dos, cubrimos, y ojito ahora. Al aire, 1, al aire, al aire, 7, 6, 5, al aire, al aire, 1, y al aire. Eso es igual de rápido que las otras partes que he explicado, así que memorícenlo, trabajenlo lento, y luego lo van haciendo más rápido. Luego otra vez al aire, al aire, y luego exactamente lo mismo, pero cambio al final. Ahora al aire, al aire, y ojo aquí. 3, 3, 5, y al aire, en quinta. Y después de eso, caemos en 1, 3, 3, 4, 5, que lo podemos hacer solo con quinta y cuarta, como está ahí dibujado, o si quieren añadirle el meñique debajo. 2, 3, 4, 5, y dos terces más arriba. Bien. Vale, y ojo con la letra pequeña. En la tercera vuelta, el último 3, 5, 5, 2 se hace para cortar el sonido, y luego así entrar en la siguiente parte. Por lo que eso significa que en la tercera vuelta haríamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y cortamos. 1, 2, 3, 4. Lo tocan y cortan. ¿Vale? Perfecto. Seguimos. Ahora otras dos partes repetidas, apuntan y continuamos. Y para terminar la canción del 3, 25 al 3, 41, viene esto que está aquí. Que sería lo mismo que estábamos haciendo al principio. El punteo de arriba no cambia nada, prácticamente nada, ¿vale? Y como ven, la guitarra de abajo tampoco cambia nada con respecto a la parte que hicimos más corta. Pero solo que al final, después de hacer el 3, 5, el 3 y el 8, tenemos que hacer al aire. Entonces esta guitarra se queda así, mientras que la de arriba todavía suena el punteo. ¿Vale? Tal y como está ahí escrito. Y con esto se acaba la canción. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y como siempre les dejo las redes sociales por aquí. Estén atentos a ellas, síganme porque pronto sacaré el proyecto y van a salir muchísimas cosas nuevas que quiero que estén bien informados. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mmmmm!